Hola, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Noches Adiós, cuídense Bueno, ya listos para lo que es la sesión de de este día Sí, ya Bueno, y les mandé realmente yo lo que íbamos a ocupar, ¿verdad? Entonces, hoy ustedes deben haber bajado lo que es el archivo Buenas noches, son dos archivos Bueno, entonces chequemos en el WhatsApp, van dos archivos Bueno, vamos a trabajar bueno, ambos, ¿verdad? Cualquiera de los dos porque los dos le vamos a pasar el mismo proceso pero yo voy a trabajar con el que dice nombre de rangos Ok Entonces, en la plataforma vamos sobre el punto sección 2, ¿verdad? Sección 2 y el punto 2.5 que es administrador de nombre ¿De qué se trata esto? Mira, en Excel está definido por lo que son celdas ya hablando un poco concretamente y las celdas están formadas por la la letra de la columna y la fila Entonces, a eso se le llama referencia pero también lo podemos entender como el nombre propio de una celda ¿verdad? Por ejemplo, en este caso la celda B1 pues es la B1 la B2 la B2 etcétera pero a veces quieres marcar un rango mira, aquí han marcado la B1 y la B2 pero la celda activa o sea es B1 porque es la primera que comienza No se ve la No ha compartido Ah, no se mira vamos a ver Sí, sí Entonces Espérame Vamos a agarrar esto Entonces acá de lo que se trata es de ponerle nombre a esas dos celdas Entonces cuando marcas una celda en adelante pues digamos un rango ¿verdad? Le puedes poner un nombre específico Ese rango por lo general bueno contiene datos mayormente numéricos ¿sabes por qué? porque haces operaciones pero también pueden contener datos no numéricos porque puedes hacer búsquedas por ejemplo si pones códigos y todos comienzan con la P ¿verdad? Código del producto P0001 P0002 ese es un código alfanumérico entonces le vas a poner un nombre a ese rango eso es lo que vamos a aprender a ver ahora ¿verdad? y vas a poder hacer operaciones en ese rango las operaciones pues más que todo van con lo que son funciones sumar promediar valor máximo valor mínimo etcétera bueno entonces venís y vamos a trabajar con este archivo mira este es el cuadro de nombres bueno acá el tema de cuadro de nombres yo lo tengo con otras cosillas definidas y es así cuando tenés un campo este campo en Excel se puede denominar vector el vector tiene un nombre el que está con color amarillo se llama código los datos donde se ubican los los códigos sería abajo del los datos válidos serían abajo del rótulo ¿verdad? entonces ahí comenzarían por la casilla 1, 2, 3, 4, 5 en este caso son 10 ahora este es un vector comúnmente le decimos campo cuando hace unión de dos campos en adelante código nombre cantidad ya comenzará a ser un rango de datos mira y entonces ya si comenzas a hacer a hacer formularios ¿verdad? hacer tus reportes entonces los reportes es la composición de varios campos o varios vectores es lo mismo más adelante van a ver un tema que se llaman tablas ¿verdad? las tablas están denominadas también así como matriz de datos ¿verdad? bueno entonces veamos ya lo que es nombre de rangos mira acá vas a tener un cuadro este cuadro este cuadro es de ventas tiene 5 campos ¿verdad? código nombre del producto cantidad precio total y tiene pues 10 registros ¿verdad? igual podría tener 50.000 pero en este caso tiene 10 entonces de lo que se trata es de ser un poco más productivo y trabajar más fácilmente en Excel como te digo cada quien define cómo va a trabajar pero el punto es la velocidad entonces venís y vamos a definir nombres ¿cómo definimos un nombre? bueno venís y vas a agarrar el campo total vamos a trabajar sobre la casilla total vas a marcar desde el primer dato válido los datos válidos son los registros como te había mencionado el nombre del vector o campo es total eso no lo vas a tocar eso se llama rótulo nombre o cabecera como querás decirle vas a marcar lo que son los datos ¿verdad? da lo mismo que lo marqué desde arriba o desde abajo pero solo son los datos no vas a tomar a tomar la cabecera ¿correcto? vas a marcar los datos y te vas a ese rango fíjate bien a ese rango que tiene en este caso pues 10 registros ¿verdad? le vas a poner un solo nombre y después cuando querrás llamar para que se te sume el solo le va a decir sume el total sume promedio etcétera que estoy hablando de total total puede ponerlo en mayúscula o en minúscula vaya los nombres tienen que ser iniciando con una letra no tan largos y si no pueden estar repetidos ¿verdad? o sea dos nombres iguales no pueden haber yo no puedo tener dos nombres que se llaman total y total o sea uno va a llamar total y el otro va a llamar total 2, 3, 4, 5 pero no pueden estar repetidos si quieres poner no total guión de ventas un ejemplo ¿verdad? tienes que poner el guión no puedes poner espacio tienes que ser guión bajo así como se mira acá ¿verdad? en este caso yo solo voy a dejar la palabra total total y después de que has puesto el nombre en el cuadro de nombres es apretar enter esto es bien importante ya vas a ver por qué mientras no apretes enter esto no va a funcionar ¿verdad? bueno como quedó marcado después le das un clic afuera de la de cualquier parte del rango que habías seleccionado y te vas al cuadro de nombres y aparece acá ya el primer nombre de creado de datos cree un nombre a un rango de celda que pues tienen varias ventas digamos ¿verdad? digamos que estos sean ventas o aquí hoy voy a crear no importa el orden fíjate bien voy a crear el rango de el nombre de todos los códigos marcas el primer registro hasta el último no la cabecera te venís al cuadro de nombres y allá le pones código ¿verdad? y le das enter esto es bien importante te aparece seleccionado esto le das clic afuera en alguna parte que se le para quitar la selección y le das clic acá en el cuadro de nombres y comprobas es bueno siempre comprobar esto si le das clic a total o acá se te va a marcar lo que has creado de nombre bueno ya tenemos dos ¿verdad? hoy voy a tomar producto mira marco los datos de producto cuadro de nombres y aquí pongo producto o productos como querrás ¿verdad? va producto y enter es bien importante esto hoy voy a marcar cantidad mira marco cantidad le doy en el cuadro de nombres pongo cantidad y enter hoy voy a marcar precio mira y pongo cuadro de nombres precio y enter vaya si te das cuenta no comprobé los últimos tres pero si le doy clic en el cuadro de nombres están todos aquí tienes que comprobarlos funcionó precio marco lo que yo había marcado y es lo que yo deseaba correcto esa sería cantidad vamos con código estamos bien vamos con precio vamos estamos bien vamos con producto estamos bien vamos con total estamos bien vale ok entonces he creado cinco cinco nombres de rangos ¿verdad? dejando fuera las cabeceras ¿qué quiere decir? que si vos borras las cabeceras y no sabes qué es qué bueno por intuición acá no tiene nada que ver la cabecera ¿verdad? con el rango de datos yo pude haber marcado total y le pude haber puesto como nombre precio y ahí me voy a confundir todo ¿verdad? hay que tener mucho cuidado con esto bueno entonces ¿para qué te sirve entonces crear los nombres de rangos? bueno mira los nombres de rangos por lo general lo chistoso lo importante es optimizar el tiempo el Excel si está sumando celda por celda él trabaja con la memoria RAM si tienes una máquina no muy reciente y poca memoria se te va a resentir si son bastantes registros si has hecho nombres de rangos y vos le decís quiero el total de ventas te va a sumar el rango de totales ¿y esto cómo se hace? bueno mira acá tenemos a la par unas operaciones que me están solicitando bueno entonces me están pidiendo lo que es suma el total bueno entonces yo sé que puedo hacer esto igual la función suma ¿verdad? abro paréntesis y marco esto el total ojo allá está marcándote una celda inicial hasta una celda final la referencia se llama pero si te das cuenta y marcas todos los datos esta referencia cambió y hoy se llama total es el nombre del rango de datos que acaba de hacer y te va a dar la ¿qué te va a dar? la suma de esto porque correctamente si te venís a la autosuma inicio ¿verdad? la autosuma déjame quitar esto de acá mira eso es ¿estamos? entonces estamos con la autosuma perfecto vale ahora ¿cómo entonces hago operaciones con lo que son nombres de rangos? bueno mira primero los nombres de rangos ya los hiciste este método es para hacerlos a través del cuadro de nombres entonces ¿cómo vas a identificar un nombre de rango? bueno tiene un símbolo un poco especial en el manual vas a leer que es de la página 44 en adelante el nombre de rangos ahí está mira qué son para qué sirven etcétera hay un ejercicio lo vas a ver si tienes tiempo lo haces y pues otras cosillas ¿verdad? que ya las vamos a explicar pero los nombres de rangos están aquí mira si te das cuenta aparecen en Excel a veces unos nombres y a la paro un icono entonces la clave es identificar esos iconos para identificar qué es un rango o qué no es un rango ¿verdad? bueno entonces veámoslo acá tengo cinco nombres de rangos ¿cómo sé? bueno porque en el cuadro de nombre está mira ahí está ok ¿cómo identifico? me piden aquí que busque el promedio del total ok igual la función promedio promedio ¿verdad? y esta es mira le doy clic vaya ahora entre paréntesis voy a poner el nombre de el rango de datos como me están diciendo que es el total ese nombre de rango de datos se llama total mira si pones si pones T te comienzan a salir todas las funciones que comienzan con T pero esas tienen un icono antes de su nombre que dice FX ¿verdad? pero acá hay un icono que tiene una cuadrícula con unos puntos azules esa cuadrícula azul indica que total le das clic es un nombre de rango y ese es el que acabamos de hacer ¿estamos? entonces así vamos a identificar nosotros los nombres de rangos con ese icono a la par del nombre le damos dos clic y te marcó lo que vamos a promediar ¿verdad? que son las ventas mira igual promedio entre paréntesis el nombre del rango en cuestión que vayamos a ocupar y enter ahí está el promedio mira ok ahora me piden el máximo del campo total siempre vamos a trabajar con esto ¿verdad? entonces venimos y ponemos igual máximo y el campo se llama total por eso es importante ponerle a los nombres de rangos parecido a la cabecera para que yo no me vaya a perder no le voy a poner al total ahí un nombre raro que no sé ni cuál es ¿verdad? porque me va a tocar buscarlo en el listado de Excel mira cerras paréntesis y enter ahora el valor mínimo de total igual min mínimo ¿verdad? tab y aquí como ya ves el campo total mira aquí está mira total y ahí está mira ok ahora vamos a contar ventas contar ventas y ya sabes ¿verdad? que son ventas si hay un total es que se realizó la venta no vayas a venir a contar cantidades ni precios pues porque ahí sí hay datos pero si en ventas no hay datos no se realizó esa venta hay que tener mucho cuidado con eso bueno dice contar ventas la función contar números ¿cuál sería? ¿cuál función utilizaría? contar nada más ajá contar paréntesis ¿y aquí qué pondría? ¿qué nombre de rango? el total correcto total aquí está ¿verdad? vaya y ahí te va a decir que hay 10 ventas ¿verdad? correcto son 10 códigos vaya ahora contar productos por nombre lo que te está pidiendo es que contes esto los nombres de los productos ¿cuál función sería? contar 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 correcto ¿y qué nombre de rango es el que voy a ocupar? el producto ajá porque ahí está ¿verdad? producto vaya si te das cuenta producto hay varias que comienzan con P pero aquí ¿cómo vas a identificar cuál es el nombre del rango? bueno sale como una cuadrícula correcto una cuadrícula con azul entonces le das clic y ahí está mira te lo marco correctamente y enter ahí está venga vaya aquí te voy a enseñar una función así un poquito rápido contar los espacios en blanco entonces vamos a partir de que los productos todos están escritos pero ¿qué tal si faltara un nombre de producto? ok si falta un nombre de producto en la función contar por nombre te dice que falta un nombre ¿verdad? una cosa pero contar blanco es así mira igual contar punto blanco contar punto blanco contar punto blanco como estoy buscando nombres en sí contar punto blanco puede contar cualquiera lo que te hace es que te cuenta si hay celdas en blanco en lo que has marcado yo voy a contar productos aquí voy a agarrar el nombre de producto ¿verdad? vaya vaya acá le da gente y lo que te está diciendo es que en el en el rango de esto que está acá de nombre de productos hay una celda en blanco contar punto blanco lo que te dice es número de celdas que están en blanco no te dice cual celdas solo te dice que hay una en blanco si borras otra te dice que hay dos en blanco ¿verdad? y si no hubiera ningún de en blanco pues te dice cero en blanco ¿verdad? entonces cuando tengas listados y quieres ver que todos los han escrito o sea que tiene datos es contar blanco ¿verdad? si le das dos clics a una a una fórmula a una función te sale marcada si a esto que está marcado lo enganchas lo puedes mover a otro lado ¿verdad? aquí es bien fácil por ejemplo si me dicen cuenta productos voy a buscar si falta alguna venta en otras palabras voy a buscar en el campo total mira voy a buscar en el campo total si hay una celda en blanco si hay una celda en blanco es que falta una venta ¿verdad? cero ventas suponete esta de 10 centavos que es la segunda la borro primero se me va a bonificar contar venta ¿verdad? porque me va a decir que hay un número menos segundo contar en blanco también me va a decir que hay un espacio en blanco entonces ahí hay que tener cuidado ahora si esa venta tiene una a contar blanco como ya tiene un dato no hay problema te lo va a dar cero pero contar ventas como es número te está diciendo que ahí falta un número o sea las ventas deben ser números por eso es bien importante que en números ocupes la función de número y en lo que no es número la que no es número entonces ventas pongámosle 10 dólares entonces estamos con la función contar blanco actúa sobre cualquier tipo de dato lo que él busca es que ahí haya celda en blanco estamos con la contar blanco si vaya acá te dice contar códigos mira igual que función utilizaríamos contar contar el código en este caso lo he puesto numérico fíjate bien ahí no hay ninguna letra más antes de eso si ese código llevar una letra automáticamente se vuelve alfanumérico estamos hay que tener en consideración eso como solo son números son numéricos contar y qué nombre de rango código correcto código mira aquí hay un ejemplo mira hay una función que se llama código en excel pero el icono me dice que es una fx o sea no es el mi campo el nombre de mi campo es el que tiene la cuadrícula azul dos clic y ahí está mira ok hoy dice contar cantidad qué función voy a ocupar siempre contar contar correcto y qué campo o nombre de rango de cantidad correcto ahí está mira cantidad esto es lo fácil mira de que ya no andas marcando ah contar o sea marcas esto porque ya le pusiste nombre a todo por ejemplo acá te dice precio del producto más alto cuál función sería valor máximo valor máximo correcto max ajá máximo de qué nombre de rango sería de precio de precio correcto precio el precio más alto mira aquí está dos clic y ahí te dice el precio más alto hoy lo contrario el precio más bajo función min min ojo la función mínimo no existe sino que min y qué campo siempre el de los precios ajá correcto aquí está y ahí tenemos resuelto ya todo mira entonces si te das cuenta esta es la facilidad de los rangos aquí vienen otras situaciones mira por ejemplo fíjate bien donde dice producto está marcado del 1 al 10 pero qué pasa si yo pongo el producto 11 porque podría ser que agregue el 11 y el 12 11 y 12 ahí está pero si venís y trabajas con el producto está marcado hasta el 10 entonces qué pasa los rangos tienen su cobertura desde que le hiciste es lo que marcaste pero si crecen lo que ha crecido lo vas a adicionar ahora qué pasa si yo a un rango le borro bueno no hay problema si le borras él solo se enchiquece se hace pequeño el rango pero si le adicionas si tenés que modificar la cobertura qué es la cobertura bueno es la medida del rango por decir algo esto en cantidad se va a ver bien en producto esos dos están fuera entonces qué pasa si yo vengo y pues hago todo esto ahora por decir algo estos datos de venta fíjate bien el dato del total el nombre de rango total te va a llegar hasta ahí te va a dejar dos por ejemplo cinco mil uno dos tres y seis mil uno dos tres estos últimos dos datos que están en amarillo no te lo vas a tomar ninguno ninguno de los cinco rangos que has puesto mira porque ninguno llega a la cobertura hasta ahí se logra ver que no llega a la cobertura sí vaya entonces ahora vamos a adicionar esos esos ese rango que quedó fuera vaya para adicionar o modificar los rangos es el camino este mira te venís a fórmulas y te venís a este señor mira al que se llama al grupo de nombres definidos pero es al administrador de nombres también lo puede llamar con el método corto control F3 vaya estando acá le das control F3 y te va a salir el administrador de nombres es lo mismo que le hayas dado clic aquí mira en el administrador de nombres es lo mismo vaya que te sale en esto primero te salen los nombres que ya has hecho de rango ahí están mira vaya si sos curioso acá donde dice se refiere a si yo le doy clic al último un clic aquí me dice la cobertura mira terminan en 13 y también abajo me dice que terminen en 13 o sea estoy trabajando con total sería la fila columna F hasta la fila 13 correcto entonces tendría que adicionar hasta la 15 bueno ¿cómo hacerlo? bueno primero es que te venís aquí al final y ahí te marcó la cobertura actual mira y aquí le pones 15 ¿verdad? 15 vaya si desea guardar los cambios lo cerré y sí entonces veamos ahora total ahí está la cobertura ¿verdad? ok control F ¿qué era? F3 control F3 lo más fácil ¿verdad? administrador de nombres vaya mira vamos a agarrar cantidad dice 13 si yo quiero le doy clic ahí y pongo 15 porque terminé en 15 el último me voy al código ¿y guardar los cambios? sí ¿por qué? cuando salto de un nombre de rango a otro él va ¿verdad? él cambió de 13 a 15 y cuando salte al otro me preguntó esa es la primera manera vaya acá está el 13 lo pongo al 15 ¿qué va a pasar? acá si le doy clic en cheque introduzco ¿te diste cuenta a la par? introduzco el cambio ok me voy a precio en precio aparece 13 le doy 15 le doy aquí en cheque o si salto de precio producto me va a preguntar si voy a guardar los cambios ¿vas a guardar los cambios? sí le digo y regreso otra vez a precio lo guardo ¿verdad? ahora en producto le doy clic y me voy al 13 le pongo 15 si aquí me arrepiento y le doy X lo deja como estaba antes ¿verdad? otra manera de modificar producto porque no lo he cambiado todavía es entrar a modificar pero realmente si vas a modificar y solo le vas a aumentar cobertura con esto basta ¿verdad? pero si no entras a modificar ojo abajo solo es para modificar cobertura o sea eso se llama referencia si le das clic en modificar acá si puedes hacer más modificaciones primero le puedes cambiar nombre al rango por ejemplo si en vez de producto le puedes le puedes poner solo producto o nombre o nombre bajo producto aquí si puede también también le puedes cambiar cobertura mira clic aquí y te pones en el 13 y le pones 15 enter y aceptar vaya entonces revisemos cantidad termina en 15 código termina en 15 precio también producto y total todos terminan en 15 ojo estamos bien porque que tal si hubieran sido en vez de 15 hubieran sido 5000 no lo puedes marcar solo te vas a ir a dar cuenta cuál es la fila final y le vas a poner pues la que termina ahí verdad ahora si te dicen que en total le tienes que cambiar nombre entonces si vas lo vas a dar clic una vez y vas a darle modificar y aquí le vas a poner nombre no debe comenzar con una letra primero no debe ser tan largo también verdad debe si vas a poner palabras compuestas o sea separada total guión ventas el guión es bajo estamos no pueden haber nombres iguales o sea si total 1 total 2 hasta el total 100 pero dos totales no pueden haber vaya estamos si ahora esto lo cerrás y ya tienes las coberturas ampliadas mira cantidad perfecto código también todas porque ya la habíamos chequeado ahora vaya así nosotros ya aumentamos cobertura si borras no hay problema eso se hace chiquito pero si después de haber borrado agregas te va a tomar te va a tocar hacer cobertura si son 50 campos pues 50 nombres vas a modificar estamos venís y situaciones insertar metes un campo IVA y el IVA ya sabemos que es igual a el 13% de la venta eso más adelante vamos a ver fórmulas ahorita no vaya pero el el nombre IVA no existe cuadro de nombres no existe te voy a enseñar a poner otra de otra forma el cuadro de nombres marcas los datos que se van a ir no la cabecera le da botón derecho con el mouse encima los datos que has marcado y aquí vas a dar definir nombre mira definir nombre clic y en definir nombre te sale el IVA y la cobertura y aceptas y ya está entonces el IVA ya está incluido cuadro de nombre y ya está incluido mira ahora venís y por aquí sumas el IVA igual suma suma el campo IVA y ahí sale mira ya te lo reconoció ¿cómo vas a eliminar un campo? bueno primero si vas si quieres eliminar el rango o sea el nombre de rango esto esto que está acá el nombre de rango no los datos si eliminas los datos mira botón derecho o sea se va a ir la columna y se va a ir el nombre pero eso no es lo que queremos ¿verdad? si quieres eliminar solo el nombre de el rango es así te tienes que venir al cuadro de nombre control F3 solo aquí se puede para eliminar el nombre de rango te salen los nombres de rangos elegís el que querés eliminar que es el IVA y le decís eliminar te va a preguntar si estás de acuerdo y le decís aceptar y ya se eliminó el nombre de rango no los datos ¿verdad? los datos no se eliminan así control F3 le dio para sacar ese cuadrito sí control F3 o o venís y menú fórmula y administrador de nombres pero digamos que método corto control F3 control apretado y la F3 ¿verdad? yo a veces no me acuerdo en dónde está y solo aprieto control F3 y me preguntan ¿qué menú es? pues sí es bueno saben los métodos cortos ahora ojo se fue el nombre o sea si elimino el nombre la operación suma va a quedar con el rango de suma pero como el rango de suma IVA ya no existe tengo que volverlo a hacer ¿verdad? si volvés a crear un rango un nombre de rango lo marca botón derecho definir nombre y se llama IVA la ventaja es esto ¿verdad? que cuando le decís definir nombre él te toma la cabecera como nombre si no te parece pues ahí le cambias ¿verdad? y aceptar al volver a crear el nombre de rango con el nombre anterior o sea el nombre que habías puesto acá se restauran las fórmulas vamos a hacer otra situación venís control F3 y aquí voy a borrar todos los nombres si yo aquí elijo clic al primero aprieto control y clic ahí y tengo control apretado y clic en total estoy haciendo una selección discontinua ¿verdad? si agarro el primero y aprieto shift y me voy al último dato hago una selección continua de todos esos vaya estando aquí le doy a eliminar me va a preguntar ¿estás seguro que lo vas a eliminar? y le digo que sí todas las operaciones desaparecen menos la que he ocupado bueno veamos acá todas las operaciones desaparecen porque no hay nombre de rango mira y si venimos y le damos clic en el cuadro de nombres no hay ningún nombre de rango creado bueno voy a borrar IVA voy a borrar IVA para que tener espacio vaya entonces te voy a enseñar cómo hacer nombre de rangos de un solo todos ya vimos que el primero era marcar esto y venirse al cuadro de nombres y poner código y enter y ya hiciste el primero mira segundo método marcas total botón derecho del mouse y definir nombre mira definir nombre ¿estamos? y te sale el nombre acá ya definido si no te parece se lo cambias estamos bien que quede total y se va restaurando la fórmula mira voy a agarrar precio marco precio control F3 y en el administrador de nombres arriba ya vimos el botón eliminar y modificar si le das nuevo te va a hacer un nombre nuevo de lo que has marcado previamente habías marcado y te va a poner como nombre la cabecera si no te parece el nombre pues la quitamos y aceptar vaya entonces aquí ya tenemos tres nombres verá código que lo hicimos con el con el cuadro de nombres total que lo hicimos con el mouse de definir nombre y precio que lo acabamos de hacer aquí en el administrador bueno voy a borrar todos clic al primero y shift apretado y clic al último elimino todo vale así uno por uno verdad bueno ahora vamos a dejar vamos a eliminar eso mira botón derecho y dejamos los productos estos vamos a dejarlo solo eso vamos a hacer los nombres vamos a hacer los nombres de un solo todos los cinco campos de un solo entonces para hacer así tenés que marcar toda la data incluyendo la cabecera con los métodos anteriores no solo marcaba desde el primer dato hasta el último y dejaba fuera la cabecera con este si vas a marcar toda la data ¿cómo marcas toda la data? bueno te puedo decir que con el mouse es uno o con el control shift flecha a la derecha y flecha hacia abajo o le das clic en cualquier parte de la data y apretas control e eso sí que no debe haber nada al apretar control e no debe haber nada en el contorno de la data mira o sea ni arriba ni abajo ¿ya? como querrás lo importante es que la marcas toda la data y aquí sí te vas al administrador de nombres te vas a perdón te vas a fórmulas y te vas al grupo de nombres definidos mira ¿ya? pero aquí le vas a dar crear desde la selección clic clic y te va a salir esta pequeña casilla y te dice vas a crear nombres a partir de lo que has seleccionado ¿verdad? y uno le dice pues sí como son varios ¿verdad? imagínate fuera esta hoja de 50 campos como va a estar marcando uno por uno bueno y él te dice ¿y cuáles van a ser las cabeceras? la fila superior mira si te das cuenta la fila superior la va a tomar como nombre de campo o sea las cabeceras y desde la segunda línea para abajo son los datos aceptar vaya para quitar que esto está seleccionado le das clic afuera de la hoja que habías marcado y te vas al cuadro de nombres y ahí están los nombres mira otra vez definidos y las fórmulas se restauraron entonces lo voy a repetir otra vez para practicar ¿verdad? control F3 control F3 saco el administrador de nombre borro gestos mira clic con el mouse y con el mouse dice marqué esto eliminar y no hay ningún nombre definido lo voy a hacer a partir de los nombres de la selección así se llama control E para marcar la data perdón aquí me fue control E y marco toda la data menú fórmulas grupo nombres definidos y la opción crear desde la selección que tiene que tener cheque la fila superior porque esa va a ser mi nombre de rangos y aceptar y haz tu clic afuera para quitar la selección y hoy verifico el administrador de nombres ahí están todos los rangos y si no lo verifico en el cuadro de nombres ahí están entonces métodos cuadro de nombre administrador de nombre ratoncito y crear desde la selección tenemos alguna pregunta hasta el momento todo bien todo bien ok me voy a pasar a el segundo ejemplo vaya mira en este segundo ejemplo tenemos una matriz vaya acá la matriz esta trata de lo siguiente tenemos tres meses de ventas enero febrero y marzo pero son varias sucursales mira o sea tenemos que definir nombres por mes o sea tres meses de enero febrero y marzo pero también tenemos que definir nombres por sucursal o sea la sucursal centro escalón merliot paseo etc y de una vez toda la data la data en sí son los la matriz donde están los datos por si me piden el total porque si solo lo hago como columna solo te voy a dar totales de enero al final abajo si me pedís por sucursal solo te voy a dar horizontal pero si me pedís el total general entonces es la matriz la matriz se va a llamar columna esto sería un esto sería un nombre mira sucursal y ese dato enero sería todo esto febrero pues ya sabes verdad y la sucursal es así entonces cuántos nombres tendría que crear ahí si me pusiera hacerlo uno por uno cuántos hagan a cuenta en meses cuántos tres ajá tres ajá en meses tres y en sucursales cuatro ajá en sucursales cuatro sucursales serían seis sucursales seis sucursales vaya y la matriz que te dije yo que era para el total sería una más serían diez ajá entonces si te das cuenta ya es bastante verdad y este que es chiquito el cuadro y qué tal si fuera de enero a diciembre verdad que ya o sea nos confundimos pues entonces no tiene mucho sentido estarlo haciendo a mano pero si se puede entonces vos lo que vas a hacer es esto mira vas a crear estos nombres a partir de la selección le das clic en cualquier parte la idea es seleccionar todo el rango es de datos incluyendo las cabeceras verdad vaya la marcas te venís a fórmulas y le das crear desde la selección ojo este es diferente en crear desde la selección te sale fila superior claro porque le vas a poner a nombre de sucursales enero, febrero, marzo sí pero te sale columna izquierda también claro porque ahí están las sucursales entonces el Excel detecta exactamente qué es lo que quieres hacer vaya si en este caso me dijeran no haga las sucursales bueno entonces vengo yo y elimino o sea si me dice que no haga las sucursales que tendría que eliminar la fila superior o la columna izquierda de lo que estoy marcando acá la columna izquierda correcto la columna izquierda entonces solo lo va a hacer solo me va a hacer sucursal enero febrero y marzo o sea solo me va a hacer esto si ve para acá verdad sí y no me va a crear estos estamos va control para marcar esa data crear desde la selección y aquí fila y columna y aceptar ya estuvo ahora clic en algún lugar fuera de la hoja esa para quitar la selección y me voy a si quiero me voy a administrar de nombres y ahí están todos los nombres mira un montón ahí están el montón y si no te venís al cuadro de nombres ahí están ahora ¿por qué ves un montón? bueno mira ves un montón porque traíamos los anteriores eso eso entonces si venimos y nos vamos en el ministro de nombres y seleccionamos todos y los eliminamos y aquí no hay nada entonces marcamos esto le damos crear a partir de la selección a fila y columna y aceptar entonces te van a salir un poquito menos ¿verdad? o sea ¿qué quiere decir? que si tienes un libro de Excel y tienes varias hojas y le estás haciendo nombre a todo pues sí claro tienes un montón de nombres ¿verdad? ajá Wendy ¿qué pasó? pregunta tengo una una consulta quería saber si no puede repetir lo de los nombres del lado de la sucursal y la columna la fila es que se me trabó el internet y se me congeló ya no alcanzé escuchar nada de eso y ahorita ya me perdí vaya la voy a repetir vamos a partir de que no tengo ningún nombre hecho ¿verdad? eliminar ¿verdad? no hay nada no hay nombres ¿verdad? en el cuadro de nombres y te sale vacío es que no hay ningún nombre vaya si yo quiero hacer los nombres acá voy a hacer los de columnas ojo los nombres que están en este cuadro ¿verdad? interviene en forma de columna un nombre de sucursal enero febrero y marzo ¿estamos? pero también eso sería la fila superior estos cuatro nombres ¿verdad? sucursal enero febrero y marzo ahora hay que interpretar enero va a agarrar los datos estos hacia abajo febrero también y marzo pero sucursal va a agarrar estos datos ¿estamos? vaya entonces en forma de columna o sea fila superior me va a tomar esa nomenclatura ahora en fila izquierda la fila izquierda columna perdón izquierda estos estos estas que están acá ¿estamos? entonces yo voy a tener en sí nombres serían cuatro más todo eso al menos diez ojo ¿por qué? porque en el fondo los necesito todos pues para totalizar imagínate te dicen sucursal San Marcos de marzo solo es esto y te dicen sucursal San Marcos toda es esto incluir los dos los tres meses ¿verdad? sería esta matriz mira aquí ve ahí vas a estar jugando y lo que va a cambiar es esas ciertas coberturas ¿verdad? o sea que este cuadrito digamos vamos a hacer lo mismo que el anterior pero de trabajar de manera que en caso nos pidan ya sea el total de los meses o el total de cada sucursal correcto y el total general el total general es este entonces por eso ahora si esto solo tuviera esto así y solo fuera una sucursal o un resumen y solo tuviera la venta de enero febrero marzo entonces yo solo tomo el que la fila superior pero en este caso como es una matriz ¿verdad? que va por sucursal mes o si quieres llamarlo mes por sucursal entonces cuando son matrices que son dos datos ¿verdad? mes y sucursales aquí son dos datos entonces si vas a hacerlo así vas a marcar esto toda la data te venís a menú fórmula crear desde la selección y fila superior para los de la fila superior y columna izquierda para la columna aceptar y ya te los creo y aquí verificas cuadro de nombre y ahí está mira febrero y una sucursal Merlion y ahí está mira y verifiquemos sucursal aquí está mira sucursal toda la data vaya ahora ya hicimos los nombres esto ¿verdad? viene y alguien te dice metes abril o sea otro mes ¿verdad? y digamos que va en los mismos datos porque ahorita no estamos viendo tanto en sí la composición de reportes sino que va y metes abril ok entonces como metiste abril ¿qué vas a hacer? vas a volver a formar todos los nombres entonces este es el único método en el que es bien fácil volver a recomponer los nombres porque solo marcas toda la data controlé y le decís crear desde la selección y marcas ambos y va a sobreescribir los nombres ahí te está diciendo va a sobreescribir sí 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 ¿verdad? porque son los mismos ¿verdad? el único que agregó fue este y los demás lo sobreescribió los datos ya sabes que los números van a cambiar ¿verdad? entonces si venís a ver aquí están todos mira entonces venís mayo no te preocupes volvés a marcar y le das crear de la selección y le decís sobreescribir los meses que ya venían los datos ¿verdad? y ahí está venís y eso sí si creaste otra agencia igual como marcaste todas las datas te la vas a sobreescribir ahora si has quitado agencia ni modo ¿verdad? se va a salir menos una pero este es el método en que sobreescribe los nombres él bien fácil mira aquí ya tenemos abril ahora ¿qué pasa si yo borro la columna abril? bueno ya habíamos dicho que si borra los datos fuente o sea aquí va a desaparecer abril ¿verdad? no hay ningún problema vaya estando acá entonces puedes hacer operaciones ¿verdad? por ejemplo si te dicen suma enero ¿qué vas a hacer? igual suma ¿y qué rango vas a buscar? enero enero aquí está mira súper fácil mira ¿verdad? fácil mira vale si te dice promedio de enero igual promedio enero mira y aquí máximo el centro entonces esto es bien esto es más fácil trabajar así con nombres ahora como te digo este cuadro es chiquito lo podías haber hecho con fórmula no hay ningún problema pero cuando estás trabajando con datos grandes sí te recomiendo hacer nombres la teledamas es más fácil identificar pues porque ajá piense que yo hice el último el contar sucursales pero no no hizo el rango de las sucursales como tal sino que toma el valor de todas las cantidades de enero febrero y marzo esa es una cascarita que había dejado yo ahí vaya miren sucursal vaya si yo marco sucursal mira lo que te va el nombre de rango sucursal son las ventas totales verdad o sea si alguien te pregunta cuánto es la venta total la venta total aquí ve venta total ¿cuál es la venta total? igual suma va suma ¿y qué voy a sumar? sucursales ajá porque está la la matriz suma esto mira ¿estamos? entonces ojo ese es una cascarita que había dejado yo ahí vaya sucursal ¿verdad? entonces ¿cómo vamos a hacer para contar entonces las sucursales? bueno mira las sucursales son estas y hay dos maneras la primera es que hagas un nombre que se llame así nombres sucursales porque este es nombres sucursales ¿verdad? arriba te está diciendo sucursal pero como ya ocupaste sucursal para la matriz de datos estos son nombres o listados de sucursales ¿verdad? esa es la primera o lo hagas así igual contar a para contar a cerebra y marcas el rango ahí sí tienes que marcar el rango y te dice que son seis sucursales esa es la primera no hay vuelta de hoja la otra es que marca este rango y a este le pones n a le puedes poner tiendas y tiendas son sucursales ¿verdad? entonces cuando le das clic acá y le pones tiendas es el listado ese no te lo hizo ojo siempre hay que tener cuidado con el nombre que va acá porque es la matriz la que te es la matriz de datos la que te le pones entonces a la hora de contar sucursales acá yo pongo igual contará y ahí ¿qué nombre tendría que poner? tiendas tiendas sí mira y ya te la reconoce y ahí sí ya estamos si desaparece una tienda cambia todo ¿verdad? porque podrías tener esto de que Merleoc tenga datos ¿verdad? tenga los datos y van a salir de todas las operaciones pero se te olvidó poner el nombre de la sucursal cinco tiendas entonces ahí hay que tener cuidado cuando haces a partir de la selección siempre esta matriz de datos no corresponde a los datos que están abajo corresponde al total este de los datos tienes que hacerlo vaya ahora ¿qué pasaría si las sucursales si las sucursales en vez de estar ahí estuvieran aquí en el lado derecho cuando crea los nombres y le decís fórmula ¿verdad? porque ahí está no predefinidos crear a partir de la selección él ya cambió mira mira fila superior estamos bien ¿verdad? fila superior enero, febrero, marzo pero la columna derecha es la que tiene los títulos de las sucursales el Excel sabe esto pero siempre tienes que tener cuidado ¿verdad? ahora esto es poco probable pero no no del todo fuera ¿verdad? que la fila superior sería control X que la fila superior no estuviera arriba sino que estuviera abajo ¿verdad? o sea eso yo nunca he visto un listado así se los digo entonces aquí ya cambió mira el Excel más o menos estudia lo que estás haciendo y dependiendo eso él se se acopla pero siempre tenés que chequear porque si a veces no entiende muy bien el Excel ¿qué es lo que queremos? o sea recordemos que el Excel es un programa y él actúa lógicamente pero nosotros somos personas y pensamos diferente al Excel o sea nosotros tenemos que pensar como Excel no el Excel va a pensar como nosotros entonces a veces sí ahí sí nos confundimos ¿verdad? entonces los comportamientos siempre hay que verlo ¿verdad? y darle clic en donde va a poner ¿estamos con eso? sí bueno vengo al ministrador de nombres y clic en el primero chifre en el último y lo voy a eliminar no hay ningún nombre ah y cerrar no hay ningún nombre aquí cuadro de nombres no hay ningún nombre para no confundir me voy al listado de nombres y en listado de nombres veo este cuadro mira este cuadro es un poco grande ¿verdad? entonces como este cuadro es grande vengo y le doy control e y selecciono todo ¿verdad? lo seleccionas todo ya sabes que para seleccionar todo no debe haber ningún rótulo en la línea inferior de las cabeceras ni debe haber en la columna continua o sea en otras palabras la data debe estar solita si no te va a dar error o sea va a seleccionar pues mira listado está abajo y le doy control e me toma listado ahí ya tengo un error eso no no debe ser siempre tienes que dejar tus listados en su contorno mira en su contorno con espacios en blanco vaya clic en cualquier parte de la data control e y la seleccionas toda te vas a crear menú fórmula crear desde la selección y aquí ¿qué voy a ocupar? a ver ¿qué me contesta? fila superior y columna izquierda o solo fila superior solo la fila superior solo la fila superior correcto entonces yo es lo que te decía el excel me puso algo me quiere ayudar pero yo no necesito eso entonces le digo clic en columna izquierda no solo la fila superior por la naturaleza del cuadro ¿verdad? le doy a aceptar y ya estuvo cuadro de nombres y ahí están todos los nombres de este cuadro ahora este cuadro como es grande si me sirven los nombres ahorita me olvido del cuadro y me vengo para este resumen que me han puesto ya le puse nombre a todo ok hoy vengo y hay que responder esto algunas cosas obtener el total de ventas ¿qué función sería? suma suma correcto ¿qué campo o nombre de rango sería? ventas ventas y ahí está ya ahí está el total de ventas ahora dice ahí obtener el promedio de propina bueno veamos el campo se llama propina ¿verdad? hay un campo que se llama propina aquí está mira perfecto vengo y digo obtener el promedio igual propina promedio ¿verdad? promedio ¿de qué campo? propina mira propina mira ahí dice productos mira no es el que necesito entonces le agrego pro otra letra más propina mira ahí está hay dos clic ahí está ya promedio propina ahora ¿cuántas transacciones se han realizado? ¿qué función ocuparía y qué nombre de rango voy a agarrar? ¿qué nombre de rango qué campo agarrarían por decir algo? vas a contar las transacciones que se han hecho sería ahí agarraría como la fecha sería con contar aquí hay que tener cuidado ¿verdad? ahí queda criterio de cada quien yo podría tomar las fechas y si si hay todas las fechas están escritas son el número de transacciones esa es una alguien podría decir yo hubiera contado las ventas porque si aquí tengo una fecha un nombre etcétera etcétera pero si yo no tengo un total de ventas no hice ventas o sea las ventas son los ingresos ¿ya? como te digo aquí cada quien va a definir qué campo cuenta la pregunta es ¿cuántas transacciones hicieron? ok ¿qué campo es el que te va a definir que una transacción fue completada? sería el de contar no, no, no ¿qué campo? digo yo ¿qué campo sería el que te garantiza que una transacción se hizo? pues la fecha el precio la propina o lo que cobraste la venta la venta correcto porque vos puedes haber tenido los primeros que estoy marcando en amarillo mira ajá pero si no te pagaron o sea estaban comiendo y se fueron entonces no cobraste entonces esa no es una transacción o sea en el sentido de que transacciones son ventas ¿verdad? entonces ahí vas a definir qué campo es el que vas a ocupar eso queda criterio de cada quien ¿verdad? entonces acá yo voy a definir en este momento la venta si fue una venta es porque fue la transacción completa ¿verdad? igual contar o contará contar contar porque es número ¿verdad? contar y qué voy a contar ventas correcto porque si ocupo contará y en vez del 18 me le ponen una A me voy a ir como dicen Chuco y me la va a contar ¿verdad? en cambio contar si no es letra mira si aquí me ponen A mira a mí no me pagaron A yo cobro dólares ¿verdad? entonces como te digo aquí cada quien va a definir en su momento la decisión que toma ¿verdad? entonces esta es la ventaja de los rangos mira de que pues sí ahí están y ya sabemos ¿verdad? si te le agregan ya sabes cómo agregar si te dicen cambiar nombre al rango ya sabes cómo cambiarle etcétera etcétera entonces los rangos son bonitos trabajarlos porque van intuitivos hago una operación con el campo ventas con el campo fecha con el campo producto o sea si supone te viene y te dicen busque busque en el nombre del mesero a Juan ¿qué campo sería? mesero ¿nombre de rango? ¿nombre de rango? en mesero correcto si te dicen mira encuentre la fecha tal ¿en dónde vas a ir a buscar? en fecha o sea aquí ya está definido ¿verdad? o sea es bien intuitivo o sea en este listado si me dicen fecha agarro las fechas si me dicen precio agarro los precios si me dicen venta agarro las ventas si me dicen mesero agarro los meseros ¿verdad? o sea ya nombraste todo en este campo solo vas a ir a buscar de acuerdo al nombre y de lo que te piden bueno ¿alguna pregunta? ¿estamos bien? todo bien ok entonces voy a pasar asistencia y ya saben ¿verdad? ustedes ahí tienen que leer el manual estas hojas de ejercicio las pueden practicar ¿verdad? hagan y vuelvan a borrar y vuelvan a hacer la idea es practicar para que tomen tomen ustedes se adiestren pues vaya voy a dar el nombre y me dicen presente el que sea ¿sería Abel Ayala? presente bueno Alfredo Javier Méndez buenas noches presente ok Briseida Monterrosa presente Carmen Elena Bermúdez presente Cindy Méndez David Otoniel presente Edwin Ricardo Pérez presente bueno Elena Cruz Elena Cruz Elsie Rivas Elsie Francisco Alexander Flores presente licenciado bueno Gabriela Beatriz Pineda Gabriela María Romero presente Héctor Gustavo Donado Héctor Herbert Noé Ponce Noé Ponce presente bueno Juan Francisco Gómez presente Karen Lisette Mejía presente Katy Vanessa Orellana presente Mario Mario Israel Presente Roberto Carlos Torres Reus Rois 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 Sara Beatriz Piche Presente 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 Veamos Tania Lisset Chávez Presente Wendy Rivera Wendy Orellana Presente William Cabrera Presente Ok Yo temprano vi que se conectó Royce pero no sé si todavía está aquí Bueno entonces sería todo por el momento y practiquen vean el video también en la plataforma ya mañana completamos el 50% miren parece broma ahora Entonces sería todo por el momento Presente Ah ¿Quién? ¿Quién dijo presente? Héctor Gustavo Ah Ok Héctor Gustavo Entonces sería por el momento todo Nos veremos mañana Buenas noches Buenas Paola Lassar Presente Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches